Primero que todo, me incentiva a mí que me gusta mucho el arte marcial. Desde muy pequeño vengo entrenando esta disciplina y al igual que yo, mis compañeros, estamos iniciando un proyecto de ayudar a la comunidad y a las futuras generaciones venideras para que nos acompañen y sigamos creciendo el taekwondo más que en el municipio de Montelíbano, en el departamento. A continuación, este año 2019, iniciamos una serie de alianzas con la fundación, una fundación de aquí de Montelíbano, Opportunity, efectivamente. Y con ella estamos aliados para, por sí decirlo, nos vamos a acompañar unos con los otros para crecer y ser el deporte un poco más grande aquí en el municipio. Ahora mismo estamos retomando las actividades de competencia. Se entrena dos veces al día, dos jornadas. En las horas de la mañana se están entrenando dos veces, dos horas, y en las horas de la noche iniciamos entrenamiento de tipo 6 y media y estamos culminando 8 y media, 9. O sea, estamos entrenando aproximadamente 5 horas al día. Se entrena de lunes a viernes y los sábados se hacen combates que son ya actividades muy específicas para el entrenamiento. En el caso mío, si estoy estudiando, estoy en la universidad y entreno todos los días. Y en la universidad también me ceden los espacios para que yo pueda entrenar y al mismo tiempo representar a la universidad en las diferentes justas deportivas. Estoy estudiando licenciatura en Educación Física y estoy cursando el tercer simétrico. ¿Qué me dice que me deja a jóvenes para que se unan a las prácticas de un deporte? Pues principalmente que practiquen cualquier actividad deportiva. Primero que todo porque es mejorar la salud, mejorar el cuerpo, mejorar la mente, te distrae y estás alejado de todas las cosas malas. Y segundo, es algo muy lindo que te ayuda a conocer partes hermosas, te ayuda a cambiar de mentalidad y te ayuda a ser mejor persona y mejor calidad de vida. Gracias por ver el video. Gracias.